Vamos a buscar a Luigi Parece que por lo menos mucho viaje nos vamos a tener que hacer A no ser Que efectivamente esto nos abra otro sitio totalmente distinto Espérate ¿Qué ha sido ese temblor? ¿Quién está hablando? ¡Ah! Es ese tipo de verde Este es el ladrón Así que el de rojo también andará cerca Espérate un momento, ¿qué le ponía? De momento ¡Novato! ¡Ata a este! ¿Tiene otro novato? ¿Qué coño? ¿Dónde consigue? ¿Puedo? No puedo cambiar a Luigi Lo probó antes, no puedo cambiar a Luigi Está ligeramente inconsciente Zona nueva para explorar, ahora podemos usar solamente a Mario Increíble Aunque antes para Luigi no había enemigos, dudo que haya enemigos ahora para Mario Va a ser un paseo por el desierto Ah, no, mira, sí que hay Como el que no pudimos tenerla otra vez Eh... Podría... Ah, no, no puedo hacer los ataques combinados Digo, a ver si puedo subirle el nivel al ataque doble de Mario Al ataque de fuego, pero no No, a ver Voy a pasar, ya digo, los enemigos en las zonas estas en las que parezca que no haya nada que hacer ¿Dónde pijo? Mierda Estoy buscando si hay otra salida, no me quiero tirar por donde no fuera Y tú eres nuevo ¿Qué eres tú? Hueso Huesotes son los huesitos Y los tropicales Él en sí mismo ya es los Los tropicales Vamos a utilizar el martillo Que parece que es bastante útil para todas las situaciones Como acabamos de comprobar Ah, qué hijoputa me ha dado el beso a la muerte Pensaba que iba a tirar la cabeza como hace este No les afecta el martillo, hay que saltarles Otra vez No consigo ver el Cuando vienen hacia mí andando tranquilamente Pienso que me van a tirar la cabeza como se quedan parados antes Y es mucho después el tiempo en el que hay que hacerlo Y Mario Dos hostias que te han dado Te han dejado atontado para toda tu vida Vamos a recuperarnos la vida Me pregunto quién será el otro novato La verdad es que no recuerdo esta parte Y ahora con Mario no puedo subir No puedo subir Estoy atascado aquí abajo Tiene que ser aquí por obligación Tiene pinta de aquí De que aquí es donde estaba Luis atascado, ¿no? Esperemos No había otro camino He buscado, lo he intentado Si hay otro camino me lo he perdido Hablando de otro camino Aquí tenemos un desvío Con absolutamente nada Por si acaso Por si acaso Que ya digo Esa pelea ha sido un poco Demasiado ajustada Mario ya digo No tiene la mejor defensa del mundo Aunque los pantalones no están mal Activamente no lo subió Una mierda de defensa Entonces Le quitan Luigi Que tenemos que ir Al reino champiñón Porque nos están invadiendo Anda, mira Prendele fuego Ah Vale Es un Luigi falso Ah no, menos mal Aquí todo el mundo ha sido falso En algún momento Ni ajaja ¿Por qué os estáis inventando risas ahora? Que emocionante Se me saltan las lágrimas Que bonito Estuve el de rojo Te estaba esperando He encontrado más novatos Para acabar con vosotros Querido ¿Qué ocurre? Como que Ah, Dios No Tenemos que ¿Sabes hablar Birdo? Y Tenemos que enfrentarnos A Birdo Vamos a decir ¿Cómo habla Birdo? Definitivamente Como un fumador Vamos a decir Aquí querido Quiero estar a solas contigo Y hablar de nuestro amor ¿A quién llamas querido? No es el momento De hacer estas cosas No es el momento De sacar a Birdo Esta Esta Con A Es Birdo Es la responsable De la hermosa audición La novata De gran tamaño ¿De qué coño Estás? Sí, querido No me llames Birdo Llámame Birdita El nombre Lo de menos Ah, esta vez Os va a hacer Molder el polvo Esperad Esperad Es una combinación De ataques Un ataque Con la fuerza Del amor Ya, no me importa Qué tipo de fuerza Sea Me vale cualquiera La cuestión Es que os va a hacer Añicos Da igual Acabaré con vosotros Venga No recordaba A Birdo En este juego Porque Tiene que Porque Me ha robado El martillo Eso no vale Mario Protesta enérgicamente Pero protesta mejor Eso es malo No tengo martillo Pero Quiero aprender La Vamos a ir a por Birdo Porque usualmente Cuando está Panjo Ir a por el otro Ha sido la solución Un momento Ah, mira Luigi ha recuperado El martillo Mágicamente Menos mal Digo Me acabo de dar cuenta De que Luigi rebotaba Esto de alguna manera Y no era con el bigote Pedidamente Menos mal que Para el ataque este Me dejan tener El martillo de Luigi Supongamos que Solo han intercambiado Los hermanos Momentáneamente No aprendas el ataque Bros Especial Mega guay Ataque rayo Por cierto Vamos a Vamos a jugarnos Una última vez A cámara lenta Para ver los tiempos Y luego ya me la juego A cámara rápida Probablemente Fracasando No lo hago ni bien A cámara lenta Birdo creo que se supera 8 por turno Luigi no puede defenderse De ninguna de las maneras Estamos Estamos aviados Eh No Quiero aprender Quiero aprender Al ataque de fuego Seguro que tiene que ser Super especial Super poderoso No podemos eso Pero el de Luigi No estaba mal del todo La verdad Si solo lo pudiera hacer bien Y las bolas de los cojones Quitan Cuando quieren A ver Luigi teníamos Ay no me dejan hacer Ataque ciclón Con lo cheto que estaba Ataque rayo Una última vez A ver si lo pudiéramos Hacer bien Es que Mario Se tiene que apartar En medio Y luego El Wow Menos Oryu Que me la metió No A tu casa A tu casa Pero devuelve el martillo No seas No Bueno pues Que lo disfrutes Pero Birdo Era un hombre Oficialmente ¿Verdad? Porque le dice Que es una Yo que se Voy a ponerte un poco De defensa Mario ¿Vale? Pero que no se Que sea la última vez Porque ya digo Cuando estamos solos Me entra el pánico De que te puedas morir De un infarto Por ahí Aunque Luigi No tiene más defensa Yo pensaba que Luigi Tenía bastante más defensa Bueno Pues un poco de ataque Para igualar las cosas Buen trabajo Buen uno Madre mía Menudo uno Sobreactuar Ya Pero mírate No vales para nada Larga de aquí Lo pretendedor Es que me tome eso En serio Ay que horror No sé No sé que puedo utilizar La cola Buen trabajo Seguro que esto Es una prueba De alguna divinidad Si la supero Alcanza el estrellato Estos hombres No sé No sé De todas formas Si el Mario 2 Era un sueño ¿Vale? Porque era un sueño Al final del juego Super spoiler Era un sueño Se levanta Antonio Resines Es así Coño Qué pesadilla Y eso es la historia Del Mario 2 Y Birdo es del Mario 2 ¿Por qué Birdo ha conseguido Atravesar el reino de los sueños Y llegar al mundo real? Nada más que para Nada más que para Para tocar los huevos Para parecerse Nuestras pesadillas ¿Es esto un sueño también Mario? No lo sé Lo que sé Es que no recuerdo Cómo salir de aquí Creo que si tiraba Para arriba No es Vamos a volver para atrás No, para atrás Para atrás Ya me he encontrado Luigi No te preocupes Sé definitivamente A dónde voy No No estoy yendo al azar Anda mira Tutankamón Vámonos No quiero tampoco Enfrentarme a mucha gente De nivel voy bien Gracias Aquí está la salida Vámonos de aquí Antes de que Birdo nos alcance Por favor Bien Estupendo Ahora voy a enfrentarme a enemigos Mientras pienso ¿A dónde pelotas tenía que ir? Supongo que al castillo Digo yo, ¿no? Mario No podemos ir al castillo Sin saber el ataque de fuego ya Que se ríen de nosotros Por la calle Que aún no sabemos El ataque de fuego Y Luigi ha aprendido ya El ataque de rayo El Soryuken este Que además hasta mola el ataque Y no es súper patético Paso Me voy a la ciudad Me voy a la ciudad Hay pantalones Pantalones que me esperan Oh no, no Mis pantalones Otra vez No aprenden esta gente El abuelo que no se entera de nada El cielo se nos va a caer encima El cielo se nos va a caer encima Es el fin de la ciudad Uy, vosotros también Eeeeh Javi Eeeeh Enseguida Tengo cosas importantes que hacer No es aquí definitivamente Eeeeh Donde La tienda de objetos normales Hay alguien Aquí no cerráis nunca No, en realidad no quiero objetos La verdad Quiero pantalones Solo me interesan vuestros pantalones Eeeeh Y estaba en la otra mitad de la ciudad Oh no No, 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 no Golpe bajo Golpe bajo juego No, no, no Tiene que haber alguna forma de llegar No me pienso rendir Ajá Aquí está Creían que no Creían que no Tenéis pantalones aquí De la crisis Oh los famosos Siguen preocupándose de la moda De momento de crisis como estos Que bien lo sabes No puedo bajar los precios de mi boutique Que queréis hacer Y si te miro con este bigote Que me hace el descuento del 50% Estupendo De 45 y de algo así Vale Ajá Vaquero pijo Bien Empiezas a hablar mi idioma Es una puta mierda Vale De Mario Pantalón amplio corazón Ni idea porque el nombre Pero Sube la defensa Es mentira Me está bajando Y este Pues me da algo más de vida Me baja la defensa Bastante Es que el pantalón que tenía El pantalón royal Tiene una defensa por las nubes La verdad Es que Desde que os bombardean la ciudad No os llegan Suministros buenos Tenéis cortas las líneas De suministro Y Los pantalones Se han bajado La calidad Esto Cuando senté el inspector Vamos a tener unas palabras serias Más ataque brevemente Tontería Aumenta muchos puntos tándem Ya es para qué Equipo de los soldados judía Vida más salto Ni repajolera A lo mejor te cura vida cuando saltas Pero La traducción no es gran cosa Hombre A Luigi le da más ataque Luigi tiene Ah Tiene vida cuando se cura con el martillo Más vida con el salto Las gallinas que entran Por las que salen un poco Pero el ataque que me suba Pues no está mal Tampoco Venga Para Luigi Vamos a cambiarle El martillo Por saltos normales Ya que le subí el ataque Merece la pena Por lo demás Creo que te voy a Y descompras Un momento como este Es super mega guay ¿Qué queréis hacer? Ahora quiero venderte Pantalones viejos Como es costumbre Mira Ropa bully De bajísima calidad ¿Vale? Tres Cada una merece la pena Los bullies Cuanto más lejos mío Mejor Y su pellejo Y todo Pues toques a un par La próxima vez Deberíais comprarme algo A mí Yo ya te he comprado cosas Y si tu calidad No fuera tan deficiente Pues no pasarían estas cosas ¿Vale? Vale Pues vámonos al castillo De verdad esta vez Un café Para el camino Luigi Un último café Tenemos que Tenemos que Tenemos que Dejarlo La semana que viene Lo dejo No tengo ningún problema Conozco los cafés estelares Mejor que tú Me atrevería a decir Como por ejemplo Sé que no tengo Judias de esto No sé si tendré Para hacerme algún café Si quiera Está muy mal la cosa No voy a poder hacerme Ni un triste café De verdad No De hecho No creo que vaya a poder Hacerme Ni ninguno Combinado Corta Jojo No El nombre El nombre es mentira Con mis Super pocas Judías Poco voy a hacer Me tomé un café Guardar en todo momento Hombre Digo yo Que aquí habrá Algún vídeo Algún jefe Alguna movida Similar No está de mal No está de mal Tampoco Pero sin el café Yo no sé Yo no sé Lo que vamos a hacer Aquí Vamos a entrar Con toda la cara Sueño Sin haber dormido Sin habernos Tomado el café Oh Mario Luigi Es terrible Está destruyendo El reino judía No hace falta Que me lo diga La otra Nos lleve Vamos a hacer El castillo De Bowser Anda Mira Joder No sabía Que el castillo Volaba Usualmente Bowser Era un poco Más discreto Con las fortalezas Tenía forma De barco O algo así Las fortalezas Flotantes Pero es ridículo En la represalia De Bowser Jiji No podemos resistir Ataque aéreo Hay que conseguir Que el viaje De pichos amigos La lili champiñona Cae bien Oye tú Eso fue hace tiempo Ya Y no Ni de coña Yo no vuelvo ahí Experiencia traumática No puedo acercarme A un champiñón A menos de 20 metros Hay que conseguir Que los amigos Que el viaje De pichos amigos La lili champiñona Cae bien La preciosa picha Está salvo De momento Hay que hacer algo Con el castillo de Bowser Es terrible Mario está explicando Que no piensa No piensa ir A lili champiñón Otra puta vez Dice que ni de coña ¿Cómo que conoces El castillo de Bowser? Que lo conoces Como la palma De tu mano Y que estoy Mucho más cómodo Allí que en lili champiñón Si te digo la verdad En el camino Al desierto Que la princesa picha ¿Por qué no haces ¿Por qué no haces tu descolta De la princesa Peach Y luego me cuentas Príncipe judía Me parece un buen trato Prefiero la lava Y los esqueletos Cien mil veces A tener que volver A escoltar a la princesa Peach Estupendo Mario y Luigi Conoce muy bien El castillo de Bowser Será estupendo De que fuesen ellos Están bien ¿Cómo que están bien? No Esto es problema nuestro No podemos abusar más De su buena voluntad No, no Quédate con la princesa No te preocupes No te preocupes Te lo cambio Cualquier día de la semana Es verdad pero Tened mucho cuidado Majestad ¿A dónde va solo? Mira solo El castillo de Bowser ¿Por qué no nos puede dejar en paz? Madre mía Luigi No seas tan melodramático Ya sabemos que te cuesta mucho Separarte del caballero de las rosas Pero Pero No Es que no sé Por qué deberíamos De igual Majestad Estamos buscando una solución De acuerdo Vamos eso Aquí no pintamos nada Decidme que tenéis un cañón Un láser Algún sistema de defensa Va 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 Me pregunto si conocemos a alguien Que pueda volar No se me ocurra a nadie Si yo fuese más joven Iría atrás el príncipe Aunque fuese agarrado a sus piernas Y bueno Hablar no sirve de nada Ya lo sé Me voy El príncipe tendrá que estar en algún sitio Pero tendremos que robar la gorra Esta voladora El gorro cóctero Fijo Y esto está cerrado Antes Pero ahora no Vale A ver Me han dado aquí la pista Alguien que pueda volar Pero no me se ocurre a nadie Ahora mismo El 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 de los cafés No tendrá ningún invento Super raro Hola ¿No? A lo mejor está aquí El bebé hombre Tiene Yo que sé La aspiradora La ha modificado para poder volar Ya la modificó para ser un Ferrari ¿Por qué no? Perdido y desorientado ¿Dónde demonios? Puede estar el príncipe Por ejemplo Y Luigi Tengo que abusar de ti un momento No me lo tomas en cuenta Aún así no nos da para el café Así que no hemos hecho nada En el aeropuerto Imagino que habrá algún avión O algo así Tal vez al aeropuerto Ahora mismo estoy Total y absolutamente Deduciendo sobre la marcha Porque no recuerdo El puente este Que me lo hayan quitado Es una putada Ahora mismo no recuerdo A dónde tenía que ir Si os digo la verdad Imagino que ya digo El aeropuerto sería una opción Con un poco de suerte Se irá en el aeropuerto ¡Eh! Un momento Que esto paro Acabo de recordar Que no viene cuento de nada Que aquí tenía esto Y son cosas gratis Y cosas gratis Es igual a bueno Una vida Y monedas varias Y una judía jiji Algo es algo ¡Oh! Cierto Al principio del todo El juego Tenemos el El pelicano Bueno El dinosaurio este Yo voy a entrar aquí A la pista Sin decirle nada A nadie Esto es un peligro Super grande Pero no hay nadie En la torre de control Por lo visto No hay torre de control Siquiera Y lo que veo ahí Es una judía Que está sin coger Luigi Judía Sin coger Eso es Va a ser Voy a tener que agarrarme Voy a tener que ir a volar En el grajo Puedo Azafata Se prueba Se prueba Reflejo En este aparato Gracias por su comprensión Las líneas aéreas Champiñón Están realizando reparaciones En todos los vuelos Que casualidad Caso es no llevarme A la fortaleza No hay ningún piloto No hay ningún piloto Suficientemente intrépido Para llevarme a la fortaleza Pero había un viaje rápido Por aquí cerca ¿No? Es más Estoy al lado de la ciudad Voy a volver a la ciudad Voy a tomar el viaje rápido Y me voy a ir a la montaña Vale Ya estoy en la puñetera Pueblo este Donde habíamos aparcado Al pájaro Ah míralo Teodáctilo Tengo una misión especial Para ti Que seguro que quieres hacer ¿Quieres llevarme A la fortaleza flotante? ¡Ajá! Era esto Mira no Está mal ¿Qué? ¿Qué castillo de Bowser? ¡Han atacado a reino judía! ¡Que el príncipe se ha marchado! ¡Vaya, vaya! Esto es grave Venga agarraos Vamos al castillo de Bowser ¿Estáis listos? Estoy tan listo Como vaya a estar O sea No Pero vamos De todas maneras No puedo decirle Que no te lo da Tilo Tan gracil como tú